Arturo Zaldívar, nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, encabezó su primera reunión privada con los ministros quienes conocieron el presupuesto para 2019 que aprobó la Cámara de Diputados. 4. De acuerdo con el Heraldo de México, fuentes del Poder Judicial de la Federación informaron que la reunión comenzó hoy al mediodía y tuvo una duración de al menos una hora. Rodolfo Lara Ponte, oficial mayor, fue quien le mostró a los ministros cómo se repartirán los recursos este año. 5. Los magistrados deberán revisar la propuesta presupuestal para el máximo tribunal de México, y tendrán una reunión el próximo lunes para debatir y definir cómo se utilizarán los 4.657.932.489 pesos. 6. Al asumir el cargo, Arturo Zaldívar advirtió que habrá un diálogo constructivo y fructífero con los otros poderes, y aseguró que siempre defenderán la independencia. 7. Independencia no es aislamiento, independencia no es intolerancia, independencia no es romper el diálogo. 7. Dialogaremos siempre, partiendo del supuesto de la defensa de nuestra independencia. 8. Arturo Zaldívar fue electo presidente de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal. 8. Pit. Twitter. Com. Barra 2. 2. OISD 5. TBC. Reforma Nacional. Arroba Reforma Nacional. 9. Januari 2, 2019. De acuerdo con Excelsior, Zaldívar exhortó al Poder Judicial a que recupere la confianza en la ciudadanía porque el bienestar y la defensa de sus derechos se generan en la SCJN. 9. La independencia judicial no es una entelequia, es un presupuesto indispensable para que haya un Estado constitucional de derecho. 10. Arturo Zaldívar Lelo de la Rea será el presidente de la SCJN durante el periodo 2019 a 2022, fue electo este miércoles en sesión ordinaria, en la que recibió siete votos, mientras su compañero Jorge Mario Rebolledo recibió dos, al igual que el ministro Alfredo Ortiz Mena. 10. La UNAM celebra la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de elegir como su presidente al ministro Arturo Zaldívar, doctor en Derecho por nuestra Casa de Estudios e investigador honorario del Instituto de Investigaciones Jurídicas. 10. Pit. Twitter.com.830rs7d6qf.unam.1am.mx.Lanuar.3, 2019.Luego de rendir protesta, Zaldívar convocó a reunión este jueves con el objetivo de tratar asuntos administrativos de carácter urgente, y aseguró que no habrá intromisiones en las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación TEPJF. El ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Rea fue electo presidente del arroba scjn y del arroba cjf barra baja mx para el periodo 2019 a 2022 pic.twitter.com barra enquibacunoa.suprema corte.arroba scjn. Januarí 2, 2019 con información de El Heraldo de México, Excelsiorin Acción 321 foto, Moisés P.A.B.L.O.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.U. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.